en el archipiélago estadounidense de Hawái. Las autoridades hablan ya de 55 personas fallecidas. Richard Bison, el alcalde de Laina, estimó que más del 80% de esta turística ciudad ha quedado completamente destruido debido a las llamas. Mientras tanto, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ya firmó la declaración formal de desastre en el estado de Hawái para colaborar en la emergencia. Rusia lanzó hoy la sonda Luna 25 y se convirtió en el primer país que llega al polo sur desde el satélite de la Tierra, donde espera encontrar agua en forma de hielo. La estación automática alcanzará la órbita lunar dentro de cuatro o cinco días. La rusa Luna 25 fue la tercera nave espacial en recabar muestras de la superficie lunar en agosto de 1976. La nave, equipada con paneles solares, cuenta con cámaras y pretenden buscar agua, tomar muestras de la superficie y estudiar la capa lunar. La sonda tiene una masa de 1.800 kilos. La nave, equipada con paneles solares, con cámaras y retornarlos en agosto de las abugiadas, La sharing oferta